Cámara de Diputados Televisión presenta Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil desde el Salón de Honor del Congreso Nacional Este concierto tiene por objeto celebrar el nuevo periodo legislativo A continuación, señoras y señores, tengo el honor de dejar con ustedes a la primera presidenta de la Cámara de Diputados, señora Adriana Muñoz Dalgora Muy buenas tardes, muy buenas noches ya, diputados presentes, Carlos Virches, diputado de Yota, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, funcionarios, amigas, amigos presentes y por sobre todo jóvenes que hoy día nos acompañan para deleitarnos con esta música maravillosa que ellos saben interpretar. Quiero decirles que para mí como diputada de la Cuarta Región es un honor dirigir hoy día a ustedes en la ocasión que esta orquesta juvenil va a interpretar distintas melodías que seguramente vamos a tener también el recuerdo de Strauss que es un músico maravilloso de la tierra donde yo viví en mi exilio, la ciudad de Viena así que será para mí una doble satisfacción poder dirigirme a ustedes Antes que nada, agradecerles a ustedes haber llegado hasta acá de reitarnos con su talento, de reitarnos con su música De todas maneras, como yo le he planteado recién, para mí es muy importante hablar y recordar al músico mártir Jorge Peñajén que fue desgraciadamente ejecutado en tiempos que en Chile no vivíamos paz y hermandad entre los chilenos Por eso creo que el legado de Jorge Peñajén, un gran músico chileno que formó la primera orquesta de jóvenes y que las sospechas que sobre él cayeron es nada más que por habernos llevado a Cuba a dar a conocer su talento y su música Jorge Peñajén inspiró posteriormente a muchos músicos chilenos que debieron salir a decirlo Gracias al legado de Jorge y de estos músicos podemos contar hoy día que tanto en Venezuela como en Costa Rica existen orquestas sinfónicas inspiradas en su legado Nadie puede negar que la música es el alimento del alma Para mí, en realidad, es muy importante y un gran orgullo iniciar mi trabajo como presidente de la Cámara en este periodo presentándonos a ustedes Esta programación, este tipo de actividades que se la Cámara de Diputados fue la iniciativa de un profesor de música, abogado y ex-vicepresidente de nuestra corporación mi gran amigo Felipe Valenzuela Uno de los logros más apreciados que hoy día tenemos es abrir la Cámara de Diputados al arte y a la cultura La iniciativa del ex-diputado Valenzuela, que fue inmediatamente aceptada por sus compañeros de mesa Luis Pareto y Rodolfo Ezequiel ha contado con el apoyo unánime de todas las bancadas parlamentarias y de todos los miembros de las mesas que han dirigido esta corporación Del mismo modo, reconozco la participación de otro gran colegio y ex-diputado Me refiero a Francisco Bertolucci Presidente de la Corporación Cultural de Valparaíso que ha sido y sigue siendo un gran entusiasta de nuestras actividades culturales La Cámara de Diputados que me honro en presidir es la casa del pueblo Es la casa de todas las chilenas y todos los chilenos Los que la integramos, los 120 diputados y diputadas estamos aquí porque fuimos elegidos democráticamente por ustedes Por eso nuestra corporación se ha abierto a la expresión y manifestación cultural Por eso es que nuestras puertas están abiertas al estudiante a la dueña de casa, al obrero, al profesional a los conocedores del arte y a todos los que vibren y sientan que las artes verdaderas tienen un significado en sus vidas Como les decía, desde mi exilio en Viena y desde antes soy una gran admiradora de este magnífico compositor Strauss Y Viena me enseñó realmente a vivir, a vibrar y a luchar porque todos los países y sobre todo los pueblos tengamos acceso a esta maravillosa expresión humana que es el arte, que es la música En realidad un país mide su estatura por medio de su creatividad por medio de lo más esencial de su naturaleza que es la expresión cultural En este momento en que hemos legislado para ser más flexible la ley de donaciones culturales en que las empresas y el gobierno están de acuerdo en que nuestra energía debe centrarse en el desarrollo cultural Todos debemos sumarnos esfuerzos para que la creatividad y la expresión cultural sean la mejor terapia para que nuestra juventud busque en lo esencial una forma más real y sencera de vivir su existencia Aprovecho la oportunidad para apoyar la iniciativa de nuestros antecesores en la dirección de la Cámara de Diputados Quiero saludar a todos estos maravillosos jóvenes y desearles que este ejemplo como lo ha sido el de Américo Yusti en Curanilawi se multiplique en todo el país y que mantengamos la proporción de Venezuela con 24 millones de habitantes que tiene 100 orquestas nosotros debiéramos al menos tener unas 50 es decir, 4 por región Finalmente, deseo brindar un reconocimiento a don Fernando Rosas fundador de esta orquesta Y a todos sus integrantes jóvenes que vienen de distintos lugares de nuestro país que han elegido el más bello y quizás el más sacrificado de los oficios el brindar lo mejor de sí por medio de la música Por eso termino diciendo ¡Viva la música y viva las orquestas juveniles! Muchas gracias ¡Gracias! 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 Música 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 A continuación, la Presidenta de nuestra Corporación, señora Adriana Muñoz hará entrega de la medalla de la Cámara de Diputados a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Dicha distinción será recibida por el concertino de la Orquesta, Francisco Roa. Del mismo modo, el Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Don Edmundo Villouta, hará entrega de la medalla de honor en la persona de Sofía Valenzuela a la Fundación de Orquestas Juveniles que preside la Primera Dama de la Nación, señora Luisa Durán de Lagos. Ahora sí los dejo una vez más con la orquesta. Gracias. 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 Cámara de Diputados Televisión presentó. Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil desde el Salón de Honor del Congreso Nacional.